a cada uno de ustedes que mi Dios eterno me lo siga bendiciendo que alegría saludarles en esta hora de la madrugada bendito sea Dios él es bondadoso misericordioso nuevas son cada mañana dice la palabra sus misericordias si estamos hoy de pie respiramos hay aliento en nosotros es porque el plan y el propósito que él tiene para con cada una de nuestras vidas continúa les amamos les amamos a cada uno de ustedes y ahorita que veía cómo se aprendían todas las las pantallas de cada uno lo que se están conectando yo sé de nuestra iglesia y de diferentes congregaciones y partes del mundo único que podía decir Dios gracias por la fidelidad de cada uno de tus hijos que entiende la importancia de buscar al señor de clamar de humillarnos delante de él y el poder que hay en nuestra oración nunca subestimes este tiempo de oración algo poderoso está aconteciendo los cielos nos han sido abiertos tú vas a ver la gloria de Dios cada petición cada necesidad que ponemos aquí en el chat que clamamos Dios la va a responder no lo dudes ni un momento le pido a Dios que te dé una fe sobrenatural en esta madrugada vamos a ir al campo de batalla el día de hoy y vas a regresar en victoria con la mano levantada creyendo por milagros sobrenaturales sobre tu vida y sobre tu casa así que gracias por conectarse una vez más a todos nuestra familia de MSI Orange County adiós a la gloria por cada uno de ustedes y lo que él está haciendo con su iglesia verdaderamente es inexplicable es algo que sólo lo puede hacer el Espíritu Santo no con ejército no con fuerza sino con el Espíritu de Dios y cada uno de nuestros hermanos amigos que se conectan y aquellos que están viendo la retromisión bienvenidos sean oro al Señor que me los abrace me los bendiga y que el Espíritu de Dios sea sobre cada una de sus vidas así que estamos contentos estamos listos para todo lo que Dios quiere hacer en esta hora de la madrugada vamos a iniciar presentando nuestras vidas delante del Señor vamos a ofrecer nuestro corazón y nuestro existir como un holocausto un sacrificio a él en esta mañana amado Dios aquí estamos delante de ti en esta hora de la madrugada nos acercamos ante tu trono agradecidos nos acercamos ante tu trono con disposición con hambre con expectativa con una fe y una esperanza puesta en ti en tu palabra porque sabemos que cuando clamamos tú respondes te doy gracias en este día en esta mañana por la vida que nos das te doy gracias por tu propósito en cada uno de nosotros te doy gracias por los los hermanos y amigos que se conectan y que dicen presente pastor aquí estamos en el campo de batalla gracias por estos atalayas gracias por estos intercesores que se suman hoy para buscar tu rostro para humillar nuestra vida delante de ti gracias damos por la sangre de Jesús nuestro redentor aquel que fue inmolado por nuestros pecados y él me limpió hoy tengo acceso al trono de la gracia alguien dele gracias a Dios no hay condenación no hay vergüenza no hay rechazo tengo acceso directo al trono de la gracia gracias a mi señor Jesucristo alguien dígale a él Jesús rey de reyes señor de señores te amo te adoro te adoro y te doy gracias por la vida que tú me has dado cubro la iglesia con la sangre del cordero declaro que la sangre poderosa de Jesús está sobre tu vida de tu cabeza a la planta de tus pies que está alrededor de tu casa que está alrededor de tus hijos y que por causa del poder de la sangre de mi Jesús todo demonio tiene que retroceder toda potestad infernal es avergonzada en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús o espíritu de Dios te doy gracias inunda esa oficina inunda ese automóvil espíritu santo llega ahí donde se encuentran tus hijos y tus hijas ese hospital esa recámara gracias te doy ya está sanando ya está sanando espíritu santo te doy gracias se fue esa migraña está sanando se fuese malestar en el estómago se fue ese espasmo muscular se fue ese dolor en la espalda gracias te doy ahora en el nombre de Jesús mi alma te adora y te bendice ojos están siendo abiertos oídos están siendo abiertos te doy gracias el milagro y la sanidad ya está operando en este momento respuesta divina respuestas divinas señor mi alma te adora se regociga en cuán grande es tu amor y fidelidad y ahora te pido Dios abre nuestros oídos para oír el rema de esta madrugada para oír tu palabra que da vida que levanta que consuela que fortalece y que nos direcciona habla Dios que tus hijos te queremos oír en el nombre poderoso de Jesús yo oro y yo doy gracias y todos dicen conmigo amén y amén bueno es Dios bueno es Dios bueno es Dios te felicito te felicito por esa disciplina por ese esfuerzo de buscar al Señor y ahí la clave para el milagro en tu vida me emociona la palabra hoy no es la excepción me preparada y cuando leí lo que te voy a leer y el rema el la voz de Dios cuando me habló yo yo decía guau es hermoso mi Dios está listo lista Daniel 6 versículo 22 al verso número 23 mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente ante el Dios que es un juez justo y aún delante de ti o rey yo no he hecho nada malo entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él de Daniel y mandó a sacar a Daniel del foso y fue sacado Daniel del foso oiganlo y ninguna lesión herida se halló en él porque había confiado en su Dios porque había confiado en su Dios y cuando leía Daniel capítulo 6 me habla el espíritu santo es el rema para tu vida el día de hoy durmiendo entre leones durmiendo entre leones tú conoces la historia de Daniel lo has oído la historia de Daniel que fue echado en un foso de leones y a pesar de estar rodeado de bestias tuvo la mejor noche de descanso porque el Dios eterno y juez justo tapó la boca de las bestias yo vengo hoy a declarar y profetizar sobre la vida de alguien que podrás estar rodeado de bestias de ataques diabólicos de enemigos ocultos o enemigos atrevidos frente a tus ojos pero hoy Dios viene a decirte tendrás paz dormirás en medio de leones y no te tocarán no tocarán tu vida no tocarán tus hijos no tocarán tu casa no tocarán tu ministerio no tocará tu bienestar porque el ángel de Jehová ha hecho campamento sobre tu vida vengo a decirle a alguien no temas te rodeó el ejército llegó el reporte negativo llegó el ataque llegaron los documentos que no esperaba se levantó tormenta en contra de tu vida dormirás en medio de los leones porque Dios quiere enseñarnos a tener paz 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 no es la ausencia de las tribulaciones paz no es la ausencia de enemigos eso no es paz cualquier persona puede tener paz cuando todo va bien paz en la virtud de estar en convicción y en confianza aún en medio de los momentos más adversos porque yo sé en quien confiado óyeme muy bien me decía el espíritu santo dile a quienes se van a conectar en esta madrugada no duden de mi palabra no duden de mi palabra no duden de mi palabra él es nuestro Dios fiel a su palabra dormirás dormirás entre leones Dios fiel dormirás entre leones el rey darío dice la escritura que estableció 120 sátrapas sobre su reino alcalde personas que gobernaban sobre su reino sobre esos 120 dice que estableció tres gobernadores de los cuales daniel era uno de ellos quiero que entendamos que daniel era una persona de suma influencia era segundo en autoridad del rey darío gobernaba sobre 120 sátrapas era uno de tres de los gobernadores sin embargo porque fue que daniel llegó al foso de los leones porque su autoridad su liderazgo porque la posición que dios le había dado oye despertó envidia entre sus colegas como puede ser que daniel que es un extranjero a nuestra nación venga a gobernar sobre nosotros y dice que se les les carcomía la envidia a ellos sabes que la unción que hay en ti que el llamado y la honra que dios te está dando y te va a dar va a despertar envidia que no todo mundo el que te aplaude está contigo que te abraza está contigo y que el diablo va a querer sembrar personas a tu alrededor estratégicamente con demonios de envidia para querer detener lo que dios tiene para contigo oh my god esto es poderoso no permitas que porque alguien envidia lo que dios te está enviando a hacer o llamando a hacer no permitas que te detenga daniel sabía que sus colegas estaban en contra de él pero él seguía gobernando yo no sé para quién sea esa palabra daniel no se detenía para argumentar y pelear con ellos daniel cumplía su función no gastes tu fuerza no te rebajes a pleitos que no te corresponden no pagues a nadie mal por mal haz la obra que dios te encomendó camina confiado o confiada que dios es el juez justo y te va a defender no temas a la envidia y al ataque de otros daniel balfoso lo leone porque fue un ataque deliberado en su contra si el diablo va a querer atacar pero no temas dios no va a avergonzar tu fe dios no va a avergonzar tu confianza en él dice que sus colegas cargados por demonios de envidia buscaban manera de acusar a daniel delante del rey para quitarle la posición e dice que no podían hallar falta en él porque daniel era un hombre íntegro daniel no respondía como ellos actuaba como ellos si hay algo que desespera al diablo es cuando los cristianos somos lo que decimos ser cuando somos imitadores de cristo cuando somos gente íntegra en nuestra palabra en nuestro trato con los demás en nuestras finanzas en nuestros hogares etcétera asegúrate de que el diablo y quienes desean tu destrucción no puedan tener un dedo que te señale asegúrate de hacer tu parte de ser una persona íntegra de ser una persona intachable en su conducta dios defiende aquello que honra en su palabra entonces como ellos vieron que daniel no quebrantaba la ley del rey darío ellos sabían que daniel también jamás quebrantaría el compromiso que tenía con su dios y dice la escritura que se inventaron una ley se inventaron una trampa y viene y le dicen al rey rey si alguien dentro del espacio de 30 días hace petición a un dios o lo que sea menos a ti sea ya lo que te está deshonrando y llevémoslo al foso de los leones el rey darío no se apercató de lo que estaba aconteciendo y firma la ley oh dios mío está poderoso no lo leí pero en el versículo 10 de daniel 6 es el capítulo que estamos estudiando esta madrugada dice cuando daniel supo que el edicto había sido firmado daniel sabía la ley que se había levantado en su contra daniel sabía el enemigo que se había levantado dice cuando él supo que había sido firmado él entró a su recama abrió la ventana de par en par y se postró delante de jehová tres veces como solía ser él dijo esto no me va a detener porque yo soy fiel ante dios primero que fiel ante un hombre fiel ante un gobierno que fiel ante quien me rodea y se post daniel sabía lo que le costaría humillarse delante de dios lo que le costaría no ir ante el rey lo que le costaría a daniel la lealtad delante del señor él sabía muy bien daniel sabía muy bien pero él dijo no importa hay gente que está aquí en prueba hay gente que está aquí en prueba se ha firmado una ley te han dicho si tú no lo haces de esta manera donde tienes que mentir tiene que ser desleal etcétera etcétera entonces no va a haber la promoción no te voy a entregar esto no te voy a entregar aquello sé fiel a dios porque los reinos vienen y van pero dios permanece no vendas por nada tu integridad delante de dios para que él pueda defenderte con poder y autoridad alguien está conmigo en esta madrugada sé fiel a dios entonces dice que traen a daniel delante o vienen delante el rey le dicen rey daniel daniel te ha deshonrado porque ha buscado a su dios tienes que echarle al foso los leones y dice que el rey darío amaba tanto a daniel que toda toda una noche bregó con ellos para sacar que impedir que fuera el foso los leones pero estos demonios dice que insistieron sobre el rey le dijeron no puedes no puedes quebrantar tu propia ley entonces echan a daniel al foso los leones dice que pone una piedra sobre aquella cueva y el rey la sella y las palabras del rey fueron estas esto está en los versículos anteriores de lo que leí daniel el dios a quien tú continuamente sirves que te libre de esto el mismo rey darío santo 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 sabía que el dios de daniel no era un dios de yeso de oro de madera era el dios vivo era el dios vivo sabes que hay gente que a lo mejor nunca ha pisado una iglesia hay gente que a lo mejor nunca han dicho una aleluya nunca ni han dicho jesús te entrego mi vida pero te está observando y están viendo tu carácter están viendo tu lealtar a que oba de los ejércitos y tú 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 lealtar a dios va a ser que ellos honren a dios oye el dios al cual tú oras porque no oras por mí y le dice que tenga misericordia oye el dios al cual he visto que te ha cambiado y te ha transformado háblame de ese dios eso es lo que está aconteciendo en ese pasaje ok avanzo 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 con eso lo lanzan al foso de los leones y dice la escritura que dios envió su ángel y tapó la boca de las bestias daniel pasó aquella noche durmiendo entre leones y dice que no había ninguna lesión en él cuando lo sacaron mientras oye esto mientras sus enemigos dormían en palacios daniel dormía entre leones como ahora alguien dirá hoy pastor ha habido una injusticia me encuentro yo en medio de leones durmiendo en en un calabozo durmiendo en en una incertidumbre durmiendo en esto durmiendo en aquello mientras mis enemigos están en palacios pero no te preocupes porque pronto amanecerá y cuando amanece el sol de justicia dios te va a sacar del foso y del calabozo de los leones y te llevará al palacio y sacará a tus enemigos del palacio y los echará al foso de los leones prepárate viene una mudanza celestial prepárate dios va a hacer un cambio santo dios dice que toda la noche el reino pudo dormir angustiado por daniel cuando dio la mañana cuando cantó el gallo salió el rey corriendo al foso de los leones y se asoma y dice daniel el dios al cual tú sirves te pudo librar yo me imagino la desesperación de él decir que habrá pasado con daniel y de repente del calabozo se oí una voz mi dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño yo veo el ángel de dios sobre ti usi yo veo el ángel de dios sobre ti mayra gladis es poderoso el dios que está alrededor tuyo noemí blanca es tan grande el ángel de dios que te guarda y dios lo envió con una asignación pelear por ti ok dios envió un ángel guerrero a favor de daniel sabes que hay ángeles que dios envía con bendición y con respuesta pero hay ángeles diseñados para la guerra hay ángeles diseñados para la guerra que van a caminar a la par tuya que van a estar contigo en los fosos de los leones para librarme y que no me hiciesen daño ninguna arma que se forje en tu contra prosperará esta la herencia de los siervos de Jehová si supiera cuán poderoso Cari Cande es el ángel de Jehová que está contigo Andy es fuerte poderoso el ángel de Jehová te guarda de accidentes te guarda de calumnias te guarda de muerte te guarda de ataques te guarda de mentiras sin ahí ha sido el ángel de Jehová el que te ha librado y ha tapado la boca de las bestias y no te has dado cuenta que has estado durmiendo en medio de los leones los leones tenían hambre los leones tenían hambre pero el ángel tapó la boca no toques a Daniel y hoy el ángel de Jehová está sobre tu casa él está diciendo a los demonios no puedes tocar a Londra no puedes tocar a Durley no puedes tocar sus hijos de Leti no puedes el ángel de Jehová está tapando la boca de las bestias alguien recibe en esta madrugada esa palabra santo Dios Daniel dice algo envió su ángel para que no me hagan daño porque ante él yo fui hallado inocente me llevó Dios a la corte divina y juzgó y pesó mi corazón y me echó inocente tu posición ante Dios es más importante que tu posición ante los hombres Dios Dios te llevará a su corte divina primero y él va a pesar y juzgar el corazón y al que Dios haya inocente el diablo no lo puede tocar al que Dios haya inocente el ángel se activará a favor de él Dios me hació inocente Dios rey Darío tú no conocerás mi corazón pero Dios sí lo conoce y Dios sabe que lo amo y Dios sabe que he hecho lo justo y Dios sabe que he amado y que le he servido y que he ayudado y Dios 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 me juzgó y Dios me dijo que soy inocente hay alguien que tiene que recibir esa palabra el día de hoy porque la corte humana porque papá porque mamá porque el cónyuge porque los hijos te juzgaron y te han querido condenar y te han dado la espalda pero hay un Dios que es justo y el Dios que es justo te ha llevado a su corte divina y él pesó tu corazón y él vio tus intenciones y él ha visto la aflicción de tu alma y él ha visto tu fidelidad y Dios dice te declaro inocente te declaro inocente no te preocupes cual sea la posición ante los hombres los hombres pueden juzgarte pero cuando Dios declara inocencia no hay león que te pueda devorar alguien diga conmigo yo recibo esa palabra ante Dios yo fui allá de inocente entonces asegúrate de ser íntegro delante de Dios óyeme muy bien porque Dios te juzgará y si Dios ve que nosotros no hay falla él va a decir ángeles a favor de esta persona y dice y ante ti oh rey rey tú fallaste y ante ti también yo no he hecho nada mal si Dios te declara inocente no temas no temas y termino dice que salió del foso sin lesión alguna y esta es la última frase porque había confiado en su Dios declaro que saldrás de la prueba sin lesión alguna porque has confiado porque has confiado en Dios saldrás de esa operación saldrás de ese diagnóstico saldrás de aquel ataque saldrás de aquella circunstancia sin lesión sin lesión alguna porque tu confianza ha sido puesta en Dios porque tu confianza ha sido puesta en Dios Dios nunca avergüenza a quienes confían en él diga conmigo saldré dígalo una vez más yo saldré es más yo vengo hoy con una unción sobre la vida de alguien para decirte amanecido yo vengo con una unción de lo alto para decirte te saco del foso para llevarte al palacio y saco a tus enemigos del palacio para llevarlos al foso dice que todos los que se levantaron contra Daniel cayeron al foso los leones dice que no llegaron al fondo cuando los leones los habían devorado junto con toda su casa porque Dios es justo porque Dios es justo porque Dios es justo y esta es la recompensa de Dios durmiendo entre leones durmiendo entre leones durmiendo entre leones durmiendo entre leones no temas dice Jehová no temas no temas no temas no temas no temas no temas mayores Dios Verónica mayores Dios Rubén mayores Dios para hacer justicia te va a abrir esa puerta Xochitl mayores Dios Silvia mayores Dios alma mayores Dios no temas Laura no temas por favor no temas Sandra no temas Graciela mayores el Señor el ángel de Jehová está contigo Adriana no temas no temas mayores Dios mayores Dios mayores Dios siento a Dios siento a Dios siento a Dios está ahí está ahí está ahí sobre tu vida sobre tu casa sobre tu casa alguien levante las manos y adórelo al Señor alguien levante la mano porque Dios ya te llevó a su corte y Dios te halló inocente y Dios te halló inocente que aunque otros hablen mal de ti te calumni en Dios te halló inocente y es más importante lo que Dios piensa de ti que lo que el hombre piensa de ti y Dios va a pelear por ti veo a Dios peleando por ti veo al ángel de Jehová entrando al foso de los leones entrando al foso de los leones si, si tu propia familia quizás te dio la espalda de repente se cerró esa puerta de repente vino ese ataque diabólico pero déjame decirte no estás solo en el foso de los leones el ángel guerrero de Jehová está contigo el ángel guerrero de Jehová está contigo envió a su ángel se despachó el ángel de Jehová para tapar la boca de los leones Dios Dios me halló inocente alguien regocígese con esa palabra Dios me halló inocente Dios probó mi corazón y él me defiende y él me defiende y él me defiende y él me defiende oh la sangre de Cristo Jesús la sangre de Cristo Jesús limpia todo pecado la sangre de Cristo Jesús limpia de toda maldición el diablo pensó que te podía destruir por causa de que hubo pecado por causa de esto y aquello pero tú clamaste la sangre de Jesús y la sangre de Jesús nos halló inocentes nos limpió tú ya no eres esa persona de ayer tú ya no eres esa persona del pasado la sangre de Cristo te limpió te limpió te halló inocente y no solamente Dios te guardó dice y mandó sacar a Daniel del foso veo la mano de Dios extendida a favor tuya tuyo y diciéndote vamos a ven vamos a salir ya ya vas a salir sal sal del foso de los leones sal llegó el momento de la honra llegó el momento de la honra yo no sé para quién sea esa palabra pero a partir de esta semana Dios va a comenzar a honrar lo que Él ha hallado inocente te va a honrar en tus relaciones te va a honrar en tu trabajo te va a honrar en el ministerio te va a honrar en tu familia te va a honrar en medio de tus enemigos te imaginas la cara de asombro de los enemigos de Daniel cuando Daniel sale del foso intacto Dios va a sorprender esos demonios que se levantaron en tu contra quedarán sorprendidos al verte en pie porque aunque quisieron destruirte mayor fue Dios siento a Dios siento a Dios siento a Dios alguien adore alguien adore alguien adore alguien adore alguien adore tú no tienes por qué pelear esa batalla Dios te va a honrar Dios va a honrar tú no tienes por qué pelear esa batalla Dios te va a honrar Rosario Dios te va a honrar Miguel y Lourdes Dios te va a honrar ese es Dios ese es Dios ten paz descansa hoy en medio de leones porque mañana estarás en el palacio duerme entre los leones la evidencia de una persona que confía en Dios es que es capaz de descansar en medio de las bestias que lo quieren destruir descansa ten paz así dice el Señor yo estoy contigo yo estoy contigo yo soy tu protector yo soy tu auxilio yo soy tu justicia soy tu sanador yo soy tu roca firme así te dice el Señor te saco del foso de los leones y te llevo al palacio fue una prueba nada más Daniel así te dice el Señor te hayé inocente y me agradaste y me agradaste te amo Dios te amo Dios te amo Dios te amo Dios te amo porque estoy viendo estoy teniendo una visión y he visto fosos en la tierra y veo el Espíritu Santo sacar de fosos a quienes han estado en prueba y sales ileso no vas a salir ni traumado ni traumado sino que más victorioso que nunca alguien diga conmigo yo lo recibo durmiendo entre leones durmiendo entre leones papito te doy gracias porque mientras compartió las palabras sanaste ese cáncer te doy gracias porque mientras compartía las palabras la columna de alguien fue sanada te doy gracias porque mientras predicaba tu palabra en esta madrugada la matriz la matriz de alguien fue sanada te doy gracias padre porque la hepatitis la diabetes se fue te doy gracias Dios porque ese corazón fue sanado ese pulmón recibió vida te doy gracias papá porque mientras he estado compartiendo tu palabra algunos ni cuentas se dieron pero algo cambió en este momento en la atmósfera espiritual y salieron del foso te doy gracias te doy gracias porque mientras he compartido la palabra alguien ha recibido sanidad digan conmigo yo lo recibo en el nombre de Jesús se fue se fue toda enfermedad se fue se fue se fue se fue de mi cuerpo se fue de mi vida te doy gracias Dios porque mientras hemos estado aquí orando y oyendo la palabra y atentos y embriagados del espíritu y cubierto por tu gloria ha habido provisión divina yo oro yo oro yo oro dando gracias papá la puerta que alguien te cerró intencionalmente Dios te va a abrir las cataratas de los cielos en el nombre de Jesús no te va a faltar nunca jamás ni a ti ni a tu sigo ni tu descendencia el Señor te provee el Señor te sustenta el Señor está contigo como poderoso gigante le doy gracias a Dios porque veo el ángel de Jehová echando fuera todo demonio que ha querido atar a tus hijos que ha querido traer confusión de identidad demonio de homosexualismo de lesbianismo de violencia todo lo que ha infiltrado en tu casa se va se va se va se va en el nombre de Jesús Dios envió un ángel no cualquier ángel guerrero que está peleando en este momento te doy gracias papá porque hay paz en el hogar hay reconciliación hay restauración te doy gracias eterno Dios siento una unción tan fuerte en esta madrugada algo poderoso te estás haciendo sobre tus hijos puertas se están abriendo caminos camino camino caminos estás haciendo en los desiertos te doy gracias porque te veo entrar Dios a la corte con tus hijos y les da favor Dios te da esos documentos Dios da ese préstamo Dios va a pelear por ti no temas él es tu justicia y él va a defender tu causa el ángel de Jehová te protege no temas Dios te guarda de todo accidente Dios te guarda de toda calumnia él está contigo como poderoso gigante veo a Dios sacar del pozo los leones que han querido apagar el fuego y la pasión por Dios y Dios te aviva te aviva te aviva te aviva te aviva recibe vida en el nombre de Jesús levanta tu mirada y el fuego de Dios sea sobre ti y sea sobre tu casa sea sobre tu vida sea sobre tu ministerio yo lo creo yo lo declaro en el nombre de Jesús una unción sobre tu cabeza y sobre tu vida te doy gracias papá hecho está alguien dígalo conmigo hecho está en el nombre de Jesús wow bendito Dios durmiendo entre leones escribe tu petición aquí en el chat que estamos orando por ellas junto con un equipo de intercesión y ahorita entrego esta parte a nuestra hermana Blanquita Blanquita quienes diaconiza la iglesia y directora del ministerio de intercesión nos va a guiar en este momento aviva tu fe ven vamos a aclamar vamos a orar ahora por tu necesidad específica Blanquita buenos días adelante por favor buenos días a todos gracias Señor por tu palabra en esta mañana estamos agradecidos gracias Dios por nuestros pastores Molano por nuestro pastor Señor que siempre está al pie Señor orando por nosotros gracias Señor dale más vida Señor ayúdalo Señor protégelo protege su casa Jesús gracias gracias Espíritu Santo hoy Dios estamos declarando que tenemos paz Señor que tu ángel está acampando alrededor de nosotros Señor confiamos en ti creemos Dios que que aunque estamos alrededor de entre leones Dios tú estás con nosotros y tenemos esa protección divina gracias gracias por todo este equipo que está conectado Señor gracias donde hay dos o tres unidos en tu nombre tú estás ahí creemos en tu presencia tú estás aquí Padre venimos presentándote peticiones Dios de todo nuestro equipo Padre de todas las personas que están conectadas creyéndote te estamos creyendo Andy Espinosa pide oración que Dios complete la obra en su salud Señor que la cuenta del hospital Señor sea cancelada Señor obra respáldalo Él es tu siervo Señor trae esa sanidad completa en él Padre Celestial te damos gracias por su vida Laura Herrera pide Señor sabiduría para guiar a sus hijos Señor a Christopher a su hija a Bazaar Señor y a Yaret Señor pedimos por ellos tres Padre para que tus ángeles y arcángeles acampen alrededor de ellos estamos creyendo Dios en una cobertura especial Lucy Linares está pidiendo oración por su hermano Salomón que vuelva a los caminos tuyos Padre y que quite toda rebeldía Señor tu sangre lo protege tu sangre cambia tu sangre respalda yo creo que él está cubierto con tu sangre preciosa Señor Ceci Bravo está pidiendo oración por su hija que Dios Dios tú dale sanidad que su espalda sea restaurada Señor mire esos dolores que ella ha tenido Jesús trae sanidad completa Dios por tus llagas Dios por tus llagas ella ya es sana Reina López pide oración por José Eduardo Ramos López que tiene corte Señor ten misericordia sé tú su juez habla tú por él Señor defiéndelo nos unimos en oración Dios por este varón creemos que tú mi Dios hablarás por él tú lo vas a defender Dios ponemos una cobertura especial en él Julio pide oración por su maestro de la unión Dios restaura su matrimonio Dios que él vuelva a tus pies que su familia se vuelva a ti Señor en el nombre de Cristo Jesús Cande desde Bakersfield pide oración por su sanidad en su estómago y por ese dolor que tiene aún en el lado izquierdo Señor que esta cita que tiene en el doctor todo reporte sea negativo Señor ella te está creyendo y nosotros estamos creyendo junto con ella tráele esa sanidad Señor no es mi pide oración por esa petición que ella tiene Señor tú la conoces obra por favor nos unimos en su petición Señor creyendo junto con ella ayúdale dale el deseo de su corazón Señor Verónica esta mamá Señor que ha estado pidiendo por su hijo que está en prisión su hijo Joshua estamos creyendo Señor que tú estás obrando que en su tiempo mi Dios tú harás la obra Señor él tiene corte el 18 de febrero y el 30 de marzo Señor por favor te pedimos que le des favor delante de ese juez Señor sé tú su libertador Señor escucha Dios nuestra petición toda su familia Señor también oramos por todos ellos oramos por la salvación de toda la familia creyendo que tú mi Dios estás obrando padre esta madre que está angustiada Señor que ha estado pidiendo Señor todo este tiempo nos unimos con ella y seguimos creyendo contigo Verónica que tu hijo él tendrá esa libertad en Cristo Jesús y toda tu familia será salva sigue creyendo sigue creyendo Roberto Jardón pide oración por sus hijos Alma Luz y Roberto Jardón Millán Señor dale dirección en sus vidas en sus vidas guíalos que ellos caminen pisando tus pisadas tus huellas en el nombre de Cristo Jesús Sandra Godoy pide oración por la familia Márquez Señor Godoy Márquez por su salud por unión por restauración por esa cirugía que ella tuvo Señor dale la recuperación pronta Señor dale esa recuperación Padre que ella pueda sentir tu mano sobre de ella Señor esa sangre poderosa la declaramos sobre su vida que recorre desde su cabeza hasta sus pies trayendo esta sanidad también Iris pide oración Señor desde el fondo de su corazón por su hermana Mayra Salazar Señor que tiene un tendón del hombro reventado y sufre de mucho dolor Dios mío ten misericordia de ella quita ese dolor Señor trae una sanidad divina nos unimos en oración por ella Padre en el nombre de Cristo Jesús estamos creyendo que tu sangre tiene poder que tu sangre restaura tu sangre divina trae sanidad Señor en el nombre de Cristo Jesús Reina López Jiménez pide oración por el estado ella está desde conectada del estado de Tabasco Señor ella pide oración por todo este estado Señor que hay tanta delincuencia que se ha levantado Señor hay tanto robo en este lugar tanto secuestro Señor hoy clamamos como iglesia por este lugar Señor manda ángeles Señor de protección en ese lugar Señor cancelamos toda maldad Señor somos una iglesia somos un cuerpo en ti Señor y hoy nos unimos por todo ese estado de Tabasco México creyendo Dios que tú estás sobrando aplicamos tu sangre sobre ese lugar Señor Miguel y Lourdes piden oración por su sobrino Frederick Señor que fue diagnosticado con cáncer Señor Dios mío por favor te pedimos por toda la familia Señor por su padre su madre Señor trae Dios esa paz esa paz en ellos y esa fe absoluta Señor gracias Espíritu Santo porque tú nos estás escuchando Señor y si tú me sanaste a mí Señor yo tengo Dios la convicción aunque tú le vas a dar sanidad a él estamos orando por él gracias por todas las personas que tú has sanado de cáncer Señor tal vez no lo repetimos y no lo estamos diciendo pero hoy yo te quiero decir a ti Jesús ante todo de toda la iglesia Señor gracias por haberme sanado a mí y yo creo que tú vas a sanar a Frederick Señor yo me paro en la brecha Señor por su vida creyendo Dios que tú traes esa sanidad Padre y mientras llega Jesús yo creo que tú estás trayendo paz a toda la familia oramos en el nombre de Cristo Jesús también Rocío Reyes desde México que está conectada pide oración por su salud Señor escucha su clamor nuestro clamor Señor somos un solo clamor Padre pedimos Rocío donde tú estás creemos que tu sanidad llega a tu vida en el nombre de Cristo Jesús sigue creyendo Gladys pide oración por su hermana en Cristo Miriam Santelli que se encuentra en Honduras y la operación de su pie Señor le sacaron un tumor Dios Señor oramos para que todos esos años se han restaurado se han reparado Señor trae la sanidad completa a su vida la cubrimos con tu sangre preciosa tu sangre pudre el yugo estamos creyendo Señor que ella pueda también ser madre Señor esa petición que ella tiene en su corazón Señor nos unimos creyendo que ella Dios su vientre será ocupado por un bebé Dios poderoso estamos creyendo dale Dios el deseo de su corazón mi amado Adriana Nolasco pide también oración por sus hijos Ariana y Jesús Señor llénales su corazón que vuelvan a ti Padre que se vuelvan a ti que te amen Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Sandra Suárez desde Guadalajara México pide oración por su familia Señor por sus padres Señor bendícelos protégelos Señor por su hermano Leonardo Dios que él está en la cárcel desde hace un tiempo Dios te pedimos que tú le abras esa puerta Señor manifiestate Dios poderoso mandase ángel Señor ahí donde él se encuentra Padre por su hija Señor Evelyn Señor toca su corazón sánala trae Señor libertad a su vida la cubrimos toda esta familia la cubrimos con tu sangre preciosa Señor creemos que tú tienes tus ojos Señor sobre de ellos Padre a través de esta madre que está pidiendo esta oración también por su hijo Adrián Señor guíalo en su camino en su vida Señor cubrimos toda esta familia con tu sangre preciosa y creyendo que algo tú harás algo acontecerá en esta familia en el nombre de Cristo Jesús Gina Cobo pide oración por su hija Monserrat por ese bebé que viene en camino Señor obra cuídala cuida ese bebé Señor que nazca con bien Gladys pide oración por nuestros pastores Molano Padre estamos orando por nuestros pastores por sus hijos ellos están cubiertos con tu sangre preciosa Señor Padre por todo el liderazgo que tú has puesto Señor bajo ellos oh Dios mío oramos por todo el liderazgo por cada ministerio Señor por el proyecto visión Señor estamos creyendo que tú estás obrando que tu sangre preciosa está en todo esto que tú estás en todo esto Señor por todos los eventos que vienen en este mes Señor estamos creyendo en ti en tu fidelidad Señor a nuestros pastores a nuestra iglesia protégelos bendícelos que sigan creyendo más Dios una fe Señor sobrenatural hoy viene sobre de ellos en el nombre de Cristo Jesús Leti también pide oración por su hermano Mario y Christopher Dios dales dirección en sus vidas Padre y también Gladys da gracias por las cancelaciones de deudas que estás Señor tú estás sobrando esa cantidad Dios que fue cancelada Dios que fue perdonada Señor oh Dios esa es tu gracia ese es tu amor Señor Jehová Jiref creemos que tú estás sobrando en toda la iglesia y te damos gracias Señor presentamos todas estas peticiones Dios que no no se están nombrando Señor pero que están escritas las ponemos en ti Señor en tus manos creyendo que tú ya las miraste en el nombre de Cristo Jesús gracias gracias por esta mañana de bendición adelante pastor Blanquita muchas gracias muchas gracias lo creemos hemos orado con fe con el corazón nada es imposible para Dios cada una de sus peticiones queda aquí registrada pero sobre todo queda registrada en el trono de la gracia y yo sé que Dios va a responder mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti orré yo no he hecho nada malo Daniel 6 22 durmiendo entre leones si te encuentras en medio leones descansa ten paz porque Dios te va a guardar se va a glorificar y porque pronto va a amanecer y cuando amanezca los enemigos van al foso y los que están en el foso van al palacio es decir Dios es justo y él aboga y él pelea por ti confía quiero que emprendas esta lo que resta de esta semana y estos próximos días con suma fe con suma valentía que Dios está contigo y él prospera todo tu caminar cierro el día de hoy vistiéndote con la armadura de Dios hoy pongo sobre ti la verdad pongo sobre ti la coraza de justicia calzo los pies con el apresto del evangelio de la paz el escudo de la fe para pagar todo dardo de fuego que el maligno envíe en tu contra pongo en ti el yelmo de la salvación la espada del espíritu que es la palabra de Dios que el señor te guarde que el señor te bendiga y que el cumpla su propósito eterno y perfecto en cada una de nuestras vidas que Dios le bendiga a todos los amamos recuerden cada miércoles 5 de la mañana hora de California aquí nos vemos bendiciones a todos hay una paz que inunda que inunda mi alma es una paz que solo encuentro en mi Jesús toda tormenta todo temor desvaneció cuando tu luz a mí llegó eres mi Dios mi futuro está en tus manos no temeré no temeré en tus promesas firme estaré no temeré no temeré tú conmigo estás mi alma nunca temerá sé que Dios me sostendrá paz príncipe de paz sobre mí tu mano está eres digno eres digno de adorar hay una paz que inunda mi alma es una paz que solo encuentro en mí Jesús toda tormenta todo temor desvaneció desvaneció cuando tu luz a mí llegó tú eres mi Dios mi futuro está en tus manos no temeré no temeré no temeré en tus promesas firme estaré no temeré no temeré no temeré tú conmigo estás mi alma nunca temerá sé que Dios sé que Dios te sostendrá no temeré no temeré no temeré no temeré no temeré que solo tú que solo tú puedes dar que solo tú puedes dar que solo tú puedes dar conmigo estás no temeré conmigo estás firme estaré firme estaré conmigo estás declara no temeré conmigo estás conmigo estás firme estaré vamos conmigo estás no temeré no temeré conmigo estás firme estaré no temeré no temeré alguien declara no conmigo estás firme estaré firme estaré conmigo estás mi alma nunca temerá sé que Dios me sostendrá paz príncipe de paz sobre mí tu mano está el destino de adorar y tú y tú conmigo estás mi alma nunca temerá sé que Dios me sostendrá y lo manda las príncipe sobre mí tu mano está y tú eres digno de adorar digno de la gloria de la honra de la alabanza la pasos de mis pasos de y yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo alguien diga conmigo paz paz levanta tu mano al cielo ahí donde estás y dile conmigo Señor yo recibo aquella paz que sólo tú puedes dar la paz que sobrepasa todo entendimiento que es imposible explicar o razonar Señor yo confío y yo creo en ti recibo paz en medio de la tormenta mi alma hoy es inundada de aquel gozo de aquella fe de aquella convicción de aquella verdad de que Dios nunca me avergonzara Amén 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 Gracias.